Es el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien toma la palabra en primer lugar, tras la rúbrica de los acuerdos. Quisimado presidente Alberto Fernández, ministros, ministras chilenas y argentinas, funcionarios y funcionarias de los gobiernos de ambos países, también a los profesionales de los medios de comunicación de la prensa, tanto chilena y argentina, que nos acompañan, a todos quienes están aquí presentes, buenos días y muchísimas gracias por estar aquí en este viaje que a nosotros nos honra, nos llena de orgullo y esperanza. Quiero, por cierto, partir agradeciendo a Alberto, al presidente Fernández y a su gobierno, la recepción que nos han brindado tanto a mí como a nuestra comitiva, una comitiva que es amplia, que venimos en una visita de Estado con ministros de cartera para poder profundizar la relación con nuestro pueblo hermano de Argentina, también con el Poder Judicial representado por el presidente de la Corte Suprema, por los presidentes de ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, y además con parlamentarios tanto de gobierno como de oposición, porque en materia de Estado las políticas tienen que trascender a los gobernantes de turno y la hermandad entre los pueblos de Chile y Argentina tiene que ir mucho más allá de las preferencias que tenga uno u otro presidente. Además, venimos con una comitiva de empresarios de las más diversas índoles que van a estar trabajando en un foro empresarial en conjunto con sus pares argentinos para poder profundizar el intercambio comercial con vuestro país, en donde no me cabe ninguna duda que hay tremendas oportunidades para seguir invirtiendo, para seguir desarrollándose en temas económicos y no solamente en económicos. También lo he dicho anteriormente, venimos con una delegación cultural importante que vamos a tener una actividad hoy día, entiendo que en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en donde vamos a seguir desarrollando y sembrando la gran vocación de cooperación cultural que existe entre nuestros dos pueblos y de los cuales ambos tenemos mucho que beber. He querido que esta sea mi primera visita de Estado por muchas razones, no solamente porque Alberto fue quien me invitó y lo que agradezco profundamente, sino porque es una tradición de larga data que los presidentes o presidentas chilenos el primer lugar que visitan es Argentina. Tenemos una enorme frontera compartida, pero además por temas de trayectoria personal siento, como lo he dicho en medios de comunicación, una profunda hermandad con el pueblo argentino. Me creí en la Patagonia y en la Patagonia no hay frontera. Y me parece tremendamente importante que ese espíritu de cooperación podamos replicarlo a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Además, porque me interesa decir de manera muy clara y fuerte que Chile parte desde América Latina y que, si bien durante mucho tiempo estuvimos mirando en otras direcciones, ya sea hacia el norte o hacia el Pacífico, con relaciones que nos interesa mantener y profundizar, nuestra base es América Latina. Chile es un pueblo latinoamericano y desde ahí vamos a construir comunidad, vamos a construir región, cooperación y internacionalismo. Hemos tenido hoy día una mañana de reuniones que van a seguir sucediéndose en los niveles que le he señalado y creo que la diversidad de quienes nos acompañan hoy día en nuestra comitiva es una muestra de que nuestro país es capaz de sobreponer legítimas diferencias cuando hay intereses comunes compartidos. Y eso creo que es tremendamente importante y es algo que tenemos que profundizar porque muchas veces las diferencias nos hacen pensar de que estamos frente a un abismo y yo creo que cuando logramos encontrar cosas en común tenemos que centrarnos en ellas más que en las cosas que nos separan. Y en este sentido Latinoamérica tiene que recuperar una voz unida, una voz de cooperación, una voz que sea conjunta en el escenario global. Tenemos escenarios que son, o desafíos que son profundamente compartidos. Si es que seguimos por separado nos vamos a hundir por separado, pero nos podemos salvar si estamos juntos. La crisis climática es algo que no tiene nada que ver con las fronteras de los Estados-Nación. Las crisis migratorias, los fenómenos migratorios que asolan el mundo hoy día y también nuestro continente es algo en lo que podemos trabajar en conjunto. Los desafíos energéticos que hemos conversado con el presidente Fernández también son temas en donde podemos colaborar mucho más de lo que lo hacemos hoy día. Por cierto, el enfrentar la pandemia que sabemos no reconoce fronteras es algo que si no hacemos en conjunto, al final los esfuerzos individuales o aislados de cada país van a ser futiles. Todos estos aspectos los podrán ver refrendados en la declaración conjunta de esta visita. Además, por cierto, de recalcar cómo ha sido la tradición del pueblo chileno desde el regreso a la democracia, desde el presidente Patricio Elwin hasta incluso el presidente Piñera, pasando por el presidente Frey, el presidente Lagos, la presidenta Bachelet, del respaldo al reclamo justo, legítimo, digno del pueblo argentino y del Estado argentino sobre las Malvinas. Antes de contestar las preguntas de la prensa, quiero reiterar mi compromiso como presidente de Chile, también el de nuestro gobierno y la hermandad de nuestros pueblos para que con unión y trabajo podamos lograr una mejor calidad de vida para quienes representamos. Yo soy el presidente de todos los chilenos y chilenas independientes del color político que tengan y no me cabe ninguna duda de que en nuestro país van a agradecer y van a beneficiarse también de mientras mejor relaciones tengamos con nuestra hermana República Argentina. Así que, presidente Alberto Fernández, aquí tiene un aliado, un cómplice en esta batalla contra la desigualdad, en esta batalla por un mundo más justo, más digno para todos y todas. Así que nos seguiremos encontrando. Un gustazo.